Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante Remedio para el dolor, remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia hallarás No importa que todos crean que tienes que fracasar Difícil o no, ya lo verás, tu sueño se hará realidad Bastará con no perder la esperanza que alienta tu corazón Y tus deseos se cumplirán, mi libro a todo le da solución Remedio para el dolor, remedio para el amor Cuando quieras tener lo que sueñas lograr En mi libro de magia hallarás No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros del temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz No, tan solo quiereme de tal manera Que estoy mi amor queriendo que yo a ti No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues, pues todo es diferente en nuestros días Que hoy brilla el sol radiante y el fredor No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros del temor No, no somos ni Romeo ni Julieta